¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y el día de hoy les traigo una nueva revisión y en esta ocasión pues viene al lugar una figura de Bikes and Toys Incorporated gracias a los amigos de Bikes and Toys que por cierto ya tienen nueva tienda allá abajo está la descripción de donde pueden encontrar su nueva sucursal y pues felicidades a nuestros amigos de Bikes and Toys que se están expandiendo y llegando a más fans de Transformers y de las bicicletas plegables bueno pues en esta ocasión traemos a este se llama Intelligence Officer Soundtrack que viene en una cajita al puro estilo exclusivo de Takara bueno no exclusivo a unas ediciones de colección de Takara de los G1 que a mi parecer se la rifaron con los diseños están muy ad hoc pues acá vemos a Soundtrack con unas ilustraciones muy bonitas y acá pues vemos todo el contenido del paquete de la línea Hot Soldiers estos son de ¿cómo se llaman? de Mech Planet y la verdad es que están muy bonitos y vamos a seguir viendo más vamos a sacarlo de su prisión de cartón ahí está en instructivo y pues viene acá en su vemos aquí vamos a ver acá la papelería ahí está vienen estas tarjetas que están bastante gruesas ahí se puede ver el grosor que están buenas son más aplasticadas que nada Aerial Scout que viene siendo pues Laserbeak y el Intelligence Officer ahí traemos sus especificaciones técnicas y pues vamos a ponerlo de este lado el instructivo pues ahí podemos ver el instructivo en unos poquitos pasos este Soundwave puede transformarse aquí vemos el y fíjense hubiera estado más hubiera estado de lujo que no fuera en dos partes sino que esta tira de abajo estuviera a todo lo largo porque resulta ser que es un manual muy apegado a los G1 bueno ahí tenemos a este cuate a lo mejor lo usamos aunque está sencillo de transformar a lo mejor ahorita nos auxiliamos bueno aquí lo tenemos vamos a sacarlo está muy bonito ahí están todas las piezas miren nomás que chulada este vamos a poner vamos a poner este este es el Galvatron ya saben que molde es y pues esta es la escala a comparación de los de Hasbro bonita representación de Soundwave colores muy llamativos y el plástico muy bueno últimamente en los videos he estado mencionando mucho el plástico porque pues ya saben Hasbro y Takara nos están dando figuras carentes carentes de calidad pues yo lo que veo es que están bajando costos bueno no es la primera vez que lo hacen y esa historia la la pude ver esa historia de de bajar los de bajar de usar menos recursos ya se habló de ella fíjense en en este en Netflix en la en The Toys That Made Us en el episodio de Transformers véanlo para que se den cuenta que no es la primera vez bueno aquí lo tenemos ya muy bonita representación de Soundwave déjenme decirles ahí lo vemos este colores muy bonitos este detalles también sencillos pero bonitos articulaciones puede girar los brazos completamente viene en ball joint este hasta este ángulo puede doblar el el codo la mano pues la puede girar viene con la mano abierta y con el pulgar separado de los dedos este ahí lo vemos con sus visores rojos como lo conocemos y este de acá abajo pues las articulaciones también están bien puede girar tururú ahí está y el pie pues este parte de la transformación la transformación lo puede subir y también bajar si queremos ok y también puede abrir su la compuerta aquí para para agarrar agarrar a Laserbeek y ponerlo ahí dentro como ven un Laserbeek chiquito que puede meterse doctor una vez es de otro video ok aquí pues vamos a poner ¿dónde está? si si es este vale porque no puedo ponérselo vamos a abrir la toma ok ok eh eh por alguna extraña razón no lo puedo poner ¿no me equivoqué? oh si a ver esperen un momento esta si va acá fíjense que trae trae dos este dos puntas para el blaster que son iguales hey yo creo que pues yo creo que pues un es no no son no son tan iguales no si son iguales yo creo que pues uno es de repuesto y vamos a ponerlo aquí y este pues la pueden puñar en el puño valga la rebusnancia eh ah y pues bueno ahí está ¿no? el otro la otra punta es de un color eh traslúcido de color azul y pues a mi me gusta más este pero el que me está haciendo ruido es este ay lo estaba poniendo al revés jeje ahí está ahora sí cole a chichi se ve bonito eh recomendado se los recomiendo yo creo que va a ser necesario eh no sé cuántas figuras de estas ya van pero creo que recuerdo que hay un un ratchet y un iron hide y también un creo que hay un ay ¿cómo se llama? un blur ya me desmentirán ustedes bueno pues ahí están este vamos a sacar a a laser big o mejor dicho a ¿cómo se llama? a laser se llama laser beard a laser beard bueno para transformar el laser beard vamos a sacar las alitas de esta manera y luego la cabecita a ver si a ver si puedo se supone que trae una muesca por aquí voy a llorar voy a llorar voy a llorar voy a llorar ah te va 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 si se supone que esto es una cabeza nada más es un triángulo bueno ahí está miren este se ve botana el asunto a ver ahí se alcanza a ver el laser beard del tamaño de la de la yema de mi dedo está botana y este y pues bueno pues ahí está este muy muy simpático se ve este laser beard muy chiquito bueno vamos a a este a a destransformarlo vamos a meterlo aquí y pues vamos a ponerlo vamos a transformarlo en modo grabadora este para esto pues la transformación es muy similar al al G1 este vamos a echarlo para atrás creo que las manos se quedan ahí expuestas la cabeza pues la escondemos así a ver si no me a ver si no me queda mala transformación bueno este los pies los subimos los de acá y a ver a recuerdo que en una ocasión no quedaba no quedaba no me quedó bien transformado espero que no me pase lo mismo ahorita ahí está del otro lado ahí está al revés ahí está ahí está las manos las ocultamos y ahí estos los guardamos a las de acá falta que tenga si otra vez los estoy poniendo mal estos van así a ver si y pues ahí están ya transformada en la grabadora como la ven y pues este es el tamaño del del boombox no si es boombox no este es un walkman blaster es un boombox ahí está este es el tamaño de de este soundwave de de hot hot soldiers bueno pues este háganse de él este estos de estos estas figuras de hot soldiers las venden en con nuestros amigos de bikes and toys y pues recuerden ya tienen ellos nueva sucursal para que se den una vuelta y busquen esas figuras que aún no tienen también tienen tienen bikes and toys pagos a meses no sé si no recuerdo bien si a meses sin interés si tienen pagos a meses sin interés no recuerdo no sin interés creo que no pero si a pagos bueno ahí pregúntenle pregúntenle este son son de lo mejor son buenos amigos buenos camaradas de armas y pues este buscanlos en línea o en sus tiendas físicas para que se den una vuelta y sean felices como yo como yo lo soy cuando juego con mis transformers bueno ahí está nos vemos en el próximo video este fue soundtrack y laser beer de de mec planet de la línea hot toys nos vemos en el próximo video cuídense chao y